Marensi presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, en este martes 21 de noviembre, saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Inal. Javier Cabrera, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a la victoria. A Milton Rojo, Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahorita escuchábamos lo que se le cuestionaba por nuestro compañero Ricardo Rojas al secretario de Gobierno y coordinador de gabinete del Estado de la República. Enrique Insunza Cáceres, como sabemos, pues es aspirante al Senado, al igual que Imelda Castro. Y bueno, también se inscribió, me decían, la diputada federal Ana Ayala, que es muy cercana a Adán Augusto López Hernández, también está inscrita, al igual que Jesús Estrada Ferreiro. Me dicen que podría haber más inscritos, pero que no se ha hecho público al Senado por Morena. Esos son los que hasta este momento sabemos públicamente. Ah, bueno, y también la actual diputada federal, este, Yadira Santiago Marcos, ¿verdad? Sí, y Camilo Valenzuela también. Camilo Valenzuela, ¿al Senado o a la diputación? Al Senado, al Senado. Al Senado también, Camilo Valenzuela. Bueno, eso es lo que se sabe de Morena. Y hoy se le cuestionaba, pues, a quién ve al frente en el frente, o con quién le gustaría tener una campaña. Fue de Cauto, lo escuchábamos ahorita, se le cuestionaba por Mario Zamora, Mario López Valdés y Pío Esquer, que es los que se sabe en el frente, pues suenan. Dijo que son decisiones que le corresponden a otros partidos. En nuestro caso, dice, los únicos datos que guardamos ahorita es que nos hemos inscrito como aspirantes por Morena. Todos representan lo mismo del otro lado, dice. Lo mismo del otro lado, el conservadurismo, los privilegios. Yo estoy preparado para cumplir las tareas que tengo encomendadas en este momento. Se le insistió en el tema, pero dijo, pues, en resumen, que al que le tuviera, pues, o le pusieran la oposición. Javier, viendo esos escenarios, pues, sigue sonando, obviamente, Mario Zamora. No se ha detenido Pío Esquer, sigue con muchos movimientos, recorridos en colonias, en comunidades, reuniones con sectores, organizaciones. Y, bueno, Mario López Valdés propiamente no ha tenido un despliegue, que se sepa, público o político, eventos, me refiero como tal. Pero sí se le ha visto, pues, más en sus plataformas digitales. Y, al parecer, sí aspira, Mario López Valdés, a ser candidato del frente. Estaría, pues, bastante interesante. No sabemos quién va de mujer en el frente. Se ha mencionado, pues, la posibilidad de Erika Sánchez. Se ha mencionado la posibilidad de Irma Moreno. También, aunque sería por el PAN, ¿verdad? Tendría que ser el PAN. La fórmula tiene que ser PRI-PAN. Tendría que ser por el PAN. Entonces, va a estar muy interesante. Y si se sostiene la fórmula o no de Morena, ¿no? Porque esto ahorita es Enrique Insunza, al parecer, y Melda Castro. Pero me dicen que Ana Augusto pudiera presionar fuerte por Ana Ayala, también, en Sinaloa. Pero con Maloba, con Mario Zamora o con Pío Esquer, ¿cómo ves esos escenarios? Primero, me llama mucho la atención el discurso de Enrique Insunza, como si fuera morenista de hace muchos años. Bueno, sí, lo escuchamos hace seis meses. Nunca hubiéramos escuchado lo que ha dicho, porque él trabajó también, estuvo en el Poder Judicial, estando Mario López Valdés. En esos momentos nunca lo escuché hablar en ese tono, pero bueno, está ya en una pre-campaña política. Y vamos a ver, a escuchar y a ver cosas que nunca me hemos visto. Aunque no lo ve, no le quede, aunque hoy vaya y comparta con muchas gentes y anda con motocicletas y todo. Pues, a mi gusto no le queda, pero bueno, esa es su estrategia. Y yo creo que en estos momentos, yo creo que tendrán que hacer un muy buen análisis en el frente opositor de quien las figuras políticas que se mencionan hasta estos momentos, que es Mario Zamora, Mario López Valdés y el Pío Esquer, ¿quién de los tres políticamente es más rentable? ¿Quién les pudiera generar mayores simpatías y mayor número de votos? Porque eso es lo que se requiere, tener bastantes votos, no solamente para intentar ganar la senaduría por Sinaloa, sino también hacer aportaciones para los alcaldes, para los diputados y para Xochitl Galvez. Entonces, en este asunto tendrán que hacer muy bien las ecuaciones, sumas y restas. Pero en estos momentos, si se viera cómo está el panorama, pues muchos diríamos que es Mario Zamora, por la cercanía que tiene con Alito. Con Alito, ¿verdad? Sin embargo, no sé, que no sabemos qué piensa Alito y qué piensa el resto de los líderes de los partidos políticos si están presionando, para que no sea el que esté más cerca de tu corazón, sino aquel político que pudiera tener una mayor rentabilidad en estos momentos, lléndose con una fórmula con quien el Partido Acción Nacional pudiera hacer la propuesta. En el caso de Morena, bueno, hasta estos momentos, quien se piensa que puede ser la fórmula, puede ser Imelda Castro y Enrique Insunza, ¿por qué? Porque son las figuras que más tienen el apoyo del gobierno, del gobernador del Estado. Sin embargo, lo que me dicen es que a nivel nacional hay una gran molestia, porque en varias candidaturas hay muchos funcionarios públicos de los diversos niveles y el resto de los morenistas sienten que están en desventaja, porque los aspirantes siguen trabajando en administraciones públicas y ellos sienten que esto les está ayudando a tener un mayor conocimiento y un mayor movimiento y que no hay equidad. Ya dentro de Morena ya ha habido ese movimiento, esa impugnación y bueno, lo que se desea es que el piso sea parejo, que ninguno esté en encargos públicos, para que al momento que los midan, pues todos estén en las condiciones de que los morenistas determinen quién a su juicio pudiera ser quien tiene la responsabilidad en el caso del Senado. Bueno, ahí está Mario López Valdés, que a veces un momento como que se enfría, se mete a una tina de hielo, se está a seis minutos, se dice que para enfriarse políticamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por aquello de qué? Para eso, para no desbarbar, desbarbar, pero después lo vemos subiendo o pegándole el ring y bueno, dando demostraciones que es muy bueno para golpear. Así están las cosas. Francisco, ¿tu punto de vista? Traigo dos puntos de vista. Traigo dos puntos. ¿El primero? El primero, pues me puse visco. Ay, este Javier Cabrera me hace hablar. Ahí va algo de Pancho Lix. Es Pancho Lix. Es Pancho Lix. Pláticas, sacan pláticas. Sacan pláticas en la hornilla con café de talega, matar y... Atención, auditorio, hay una historia. Cuando ya Maló era gobernador electo, le encarga a otro destacado político que lo ayude a amarrar bien lo del Poder Judicial con el que iba a arrancar su gobierno el primero de enero del dos mil once. Y bueno, ese importante político, con bastante experiencia en el que ser político de Sinaloa y en los controles del Poder Judicial, le da varios nombres. Entonces, Maló dice, quiero platicar con cada uno de ellos. Y cuando llega Enrique Insunza Cázares con él... Pero yo creo que te saltaste una parte de que ya había uno perfilado. Sí, ya había uno perfilado. Uno perfilado. Un ahomense. Que ya le habían dicho que él iba. Sí, 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 claro. Porque había sido el jurídico en el ayuntamiento de Aume cuando fue alcalde Maloba. Y que, por cierto, desde mi punto de vista, si alguien merecía haber ejercido el Poder Judicial por su trayectoria, por su seriedad, por su calidad, era precisamente el licenciado... A ver... Se me fue el nombre ahí. Claudio Gámez. Claudio Gámez Perea. Gracias por la contación, mi querido Cabredini. Entonces, cuando ya tengo entendido, está Maloba y platica con Enrique Insunza. ¿De dónde eres? No, pues soy de Batequita, Yacaya, yay, que los huaraches, que las cachoras, que los huicos, que el tiradori. Y hay una empatía de ubicación montés, rural. ¿Por qué? Porque Maloba nació en el cubirio de la Loma y todo eso. Y dice, va a ser Enrique Insunza Cázares. Entonces, todo era yacuzzi y champán entonces. No era Maloba conservadurista ni nada de eso. Era el gobernador del Estado. Pero faltando unas horas para que ya tomara protesta Enrique Insunza Cázares, alguien va y le reclama a Maloba, que se la jugó con Maloba a morir y le dice, oiga, ¿le dijo de qué se trata? Usted prácticamente seleccionó a alguien vizcarrista al 100% que se le jugó con vizcarra. O sea, así, así, yasá. Entonces, Maloba le habló otra vez al otro político y le dice, oiga, ¿habrá manera de echarle? No, le dijo estas cosas, no, no, no son así. Ah, bueno. Viene una primera etapa y de repente sale del titular del Poder Judicial, Enrique Insunza Cázares. Así es. Y ponen en su lugar a mi excompañero de casa de asistencia, José Antonio García Becerra. Estuvo un año, ¿no? Estuvo un año, tuvo problemas de salud de mi querido José Antonio García Becerra. Le batalló. Vimos compañeros en la mejor casa de asistencia de los 70. Está enterado de todo. No es mencionable alguna de las cosas, ¿no? No es cierto. ¿Por qué no? Fue falso. ¿Ah, sí? ¿Qué fue falso? O fue un falso embarazo. Bueno, para que veas, esto es Pancho Lix, pues. Ah, bueno. Pero qué feo se siente que vayan y te saquen de la secundaria. Ven para acá. Ah, bueno. Pero eso es otra historia. Y, posteriormente, la misma fuerza política que miraba con simpatía la llegada de Enrique Insunza ahí, hace que regrese como titular del Poder Judicial, siendo un gobernador, Mario López Valdés. Ya sobre la marcha, pues, se marcaron diferencias bastante fuertes que, pues, fueron llevadas a la ejecución, vamos a decir, cuando Malova y Gerardo Vargas hacen prácticamente gobernadora Quirino con la venia del presidente Peña Nieto, el demócrata, el licenciado Peña, y la agarran contra Malova, pero macizo, utilizando la máxima en aquel tiempo de que los carniceros de hoy serán las redes del mañana. ¿Y cómo le está yendo ahorita a Quirino? Digo, es parte del Pancho Lix, es parte de la historia, ¿no? Sí, cabe señalar nada más que la relación del exgobernador Quirino con Enrique Insunza, pues, fue mucho más ríspida que la de Mario López Valdés con Enrique Insunza, en la misma posición Enrique Insunza y en la misma posición Malova y Quirino. Sí, porque en medio estaba la figura del fiscal. Sí, fue mucho más. De Juan José Ríos Estabillo. Y lo quisieron quitar y no pudieron a Enrique Insunza. En medio de aquellos escándalos, te acuerdas, que fueron bastante duros. Entonces, hay mucha carnita, mucha rencilla, mucho rencor en todo esto. Y bueno, pues, ahorita ya están los tiempos y, pues, eso no más falta que en las urnas se vayan a enfrentar Enrique Insunza por Morena y Mario López Valdés por el frente. Eso es muy interesante, ¿no? Así es, qué nervios, ¿eh? Así las cosas. Bueno, yo siempre he tenido también, tuve la sospecha, yo ahorita ya no, que otro exgobernador también quería ser candidato al Senado por el Verde, aprovechando esta parte de Quirino Ordazcopel. Sí, lo mencionamos. Lo mencionamos. Porque si no me sale una gallona. No, 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 ¿por qué? Porque, pues, al final del día, la historia política de Sinaloa siempre nos ha dicho que los exgobernadores, algunos, siempre vuelven al pandero nacional, ya sea en el gabinete federal o en las senadurías. Y pruebas hay muchas, don Alfonso G. Calderón, el licenciado Aguilar Padilla, el propio licenciado Labastido Ochoa, que volvió a dos secretarías y fue candidato a la presidencia de la República. Entonces, ahorita está, obviamente, el secretario de Gobierno, que como político, pues, es muy buen jurisconsulto, se cuida mucho de las declaraciones, se va tranquilo, pero vamos a suponer, vamos a suponer que si es candidato Mario Zamora, destapan una champaña o lo que sea, y van a hacer fiesta en Morena, ¿no? Porque si tienen pensado ganar con todo lo que es la marca Morena, con Mario Zamora, de calle, ¿no? O sea, y el PRI, ahí sí que se preocupen los PRIistas, porque si de 240 mil votos, tengo yo la hipótesis, se van a ir a 180 o 190, y sí, podrá ser el más... A pesar de que fue candidato gobernador. A pesar de los pesares. Y se me hacen muchos, ¿eh? Y se me hacen muchos, ¿por qué? Porque hay un coraje del PRIismo, de la base y de la gente, de cómo los abandonó. Entonces, el senador Zamora, pues, tiene algo, pues, tiene esa forma de decir una cosa y hacer por abajo otra. Y el efecto, que yo siempre lo he dicho, es la militarización de la Guardia Nacional. Como él dijo, voy a votar como lo que diga el pueblo sinaloense, y si no es por Leti Robles, fuente del Senado, que lo agarra hablando con, al otro día, con Adán Augusto, secretario de Gobernación, al rato, oh, milagrosamente, pues, resulta que la gente de Sinaloa sí quería la Guardia Nacional y votó a favor. Entonces, este, parte de esas cosas, digo, no se valen, pero ahí van a estar los PRIistas queriéndose cobrar eso. Y vean una cosa, ¿cómo le vota a Ome a Mario Zamora? Le vota en contra. O sea, Rocha Moya, como senador, hoy gobernador, no recuerdo si le sacó 3 a 1 o 2 a 1. Y para gobernador, igual. O sea, ni siquiera estuvo reñido a Ome, no, 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 no. Y a Ome, ¿qué tiene? Que a los saumenses los arropa electoralmente. Así ganan o pierdan, pero a Ome no sabe dejar abajo a los suyos. ¿Y por qué deja abajo a Mario Zamora? Porque sabe que no es de ellos. Entonces, vean cómo desde el 2007 no gana una elección. Y era, y era que hay elección, este, cuando era gobernador Jesús Aguilar Padilla, que dos años después fue lo chito. O sea, si era repugnante, no le hace. Ganabas las elecciones, ganabas las elecciones. Entonces, había esa parte. Y de ahí para el real no ha tenido una constancia de mayoría. No sería receptor, entonces, tampoco, Mario Zamora, de los corajes o la conformidad de algunos sectores, como la agrícola, por ejemplo, en Sinaloa. Así es que lo ha logrado, lo ha logrado, este, ver algunas cosas ahí con el sector agrícola, pero aún así no lo veo yo. No potencializaría. No potencializaría tanto. ¿Por qué? Porque al final del día iría a vender su derrota. Entonces, luego están otras dos personas, que es el Pío Esquer. Que el Pío Esquer, si tú sacas el porcentaje de votación del PRI, entre el Pío sacó más votos en el quinto distrito que Mario Zamora. O sea, ahí están los datos. Luego, este... Que hizo una muy buena campaña el Pío. Que hizo una muy buena campaña de terreno y todo. Y traía un buen coordinador de campaña, de asesor, que era Que en Paz Descanse, David. Ah, claro, David. David Beltrán. Que en Paz Descanse, gran amigo. Y luego está la figura del exgobernador Mario López Valdés. Y bueno, ahí eso ya mueve, movería otra vez el tablero, pero ya veríamos una campaña, pues, de baile, de terreno. Palillo China. Sí, sí, Palillo, o sea, volvería a sacar a través de los palillos. Y entonces sería otra vez de cotorreo, de propuestas. Pero vamos a ver cómo el gobernador Malova no está en las urnas desde hace 13 años. Este ya es otro Sinaloa. Este ya es otro Sinaloa. Entonces vamos a ver si su discurso político y todo eso, todo eso que hizo Kirín Ordaz en el Congreso, vamos a ver si no le sale caro el no haber habido enfrentar esa andanada. Pues yo recuerdo cuando regresó la bastida en 2006 y arrasó como candidato senador, nada más que en fórmula llevaba a Mario López Valdés, ¿se acuerdan? Entonces yo no sé si en estas condiciones realmente Mario López Valdés tenga el momento político para competir, porque finalmente Sinaloa, México, con Morena, trae mucha fuerza a la candidata presidencial. Veíamos la encuesta en la mañana y pues hablábamos del desgaste que mencionaba Francisco, pues también que sufrió después de que fue gobernador, en su periodo de exgobernador y prácticamente pues nunca ha dado declaraciones, pues salvo las últimas que dio recientemente al debate. Sí, es un proceso distinto. Tiene a su haber, bueno, pues todo ese desprestigio que se le fingó desde el sexenio pasado de supuestos desvíos. Pesaron por más de tres mil millones de pesos y concluyeron en cifras mucho menores. Pues se le atribuye pues haber dejado muy desasiado a la administración pública. Pero bueno, nunca hubo consecuencias en contra de él. Y en este asunto que le estamos viendo, efectivamente Mario Zamora, quien se convirtió en la máxima figura priista, pues en lugar de buscar haber arropado a los priistas y verse convertido en su líder, pues vino a reclamarles, a hacer una confrontación con ellos, a desdeñarlos, acusarlos de traidores. Y lo único que hizo fue ir sembrando odios y rengores en el encuesto del PRI. Entonces no lo vemos que lo vayan a arropar, que lo sea muy bien arropado. En el caso del PIO, que representa a un sector, el proceso electoral no se va a basar solamente en el sector agrícola y pesquero, que es importante. Pero ¿qué número de votos te arroja estos dos sectores nada más? Tienes que ir a la sociedad, tienes que ir a despertar a la sociedad, toda la sociedad, para que simpatice con ella. Porque si él piensa ganar o piensa que puede ganar con solamente ir a encabezar los movimientos del sector agrícola que se sienten muy lastimados, y el sector pesquero, pues también yo lo veo que está perdido. Para la senaduría estará perdido, no le veo grandes posibilidades. Entonces aquí tienen que ver quién de estas tres figuras pudiera tener más rentabilidad con sus positivos y negativos de los tres. Pues va a estar interesante. Francisco, ¿tu conclusión? Pues, perdón, ¿puedo preguntar algo? La persona, esta es una zona libre de debate de ideas, debate circular. Eso lo dice el presidente López Obrador. Yo le copio. Ah, bueno. La persona que gestionó eso, este, entre el gobernador electo, o ya gobernador Mario López Valdés, y para el tema del poro judicial, ¿quién fue? Pues mira, como decía Juan Gabriel, no me provoques. Ahí déjala, ahí déjala. No, no, yo con un cuchón prendo, no, pues ahora te aguanto. Era Juan S. Millán. Ok. Era el gobernador, que fue uno de los principales artífices, pues de la candidatura de Maloba para gobernador y para que ganara Mario López Valdés. Así son las historias en ese sentido. Pero bueno, creo que por un lado está bien que se le ponga sabor al caldo en el proceso electoral que viene, pues para saber quién es quién. Y tiene razón Cabrera, esto es otro Sinaloa. Pero hay que recordar algo. El 2018, Sinaloa le aportó a López Obrador a Morena, quedó en el sexto lugar per cápita del número de votos que le aportó. Bueno, el 2021, Rubén Rocha Moyo obtuvo el primer lugar, igual tomando el número de cuenta de electores a nivel nacional. Es decir, pudiera hablarse de que entonces la marca morena está sobrada de simpatizantes aquí, de seguidores. Nada más que ninguna elección es igual. ¿Por qué? Porque cuenta mucho, como dicen en la calle, el mono. Y la mona, vamos a decirle, pues hombres y mujeres. Entonces va a ser muy, muy importante quienes encabecen las candidaturas. Porque también, Sinaloa lo registra, cuando tú te sientes muy fuerte como gobernador, con un control férreo totalmente, y le apuestas a que ese control tuyo, esa fuerza política tuya, la puedes, como una transfusión, pasar, No es imposible. No es posible. Entonces, en el caso de Enrique Insunza Cázares, que es un candidato muy serio, bastante serio, parece que todo el tiempo anda de mal humor, con todo respeto. Yo no sé si el hombre sabe carcajearse, o se ría, o algo. Alguien que me dice que lo trata en corto, me dice, no, que es un tipo en corto muy agradable. Sí, pero lo importante es la percepción que tengas tú hasta afuera, porque vas a ser candidato al Senado de la República. Por lo tanto... Y tienes poco tiempo para... Y tienes muy poco tiempo, entonces, para desdoblarse y dar otro tipo de imagen. Pero bueno, ese ya va a ser una situación que tendrán que hacerle. ¿Por qué? Porque si Enrique Insunza Cázares va a confiar todo, a su manager, al gobernador Rocha Moya, tiene que aportar él lo propio. ¿Por qué? Porque los gobernadores, por muy gobernadores que sean, no hacen milagros políticos. Milton, comentario final. Bueno, prácticamente, ¿qué vamos a ver? Y lo hemos dicho, o sea, los candidatos al Senado y los candidatos a alcaldes tienen que dar... Son esas... Antes que van a jalar, son los efectos boomerang hacia arriba a las candidatas a la presidencia. Entonces, ¿qué están haciendo los gobernadores de Morena y la clase política de Morena escogiendo fórmulas que puedan hacer ganar, que puedan llevarle votos a Claudio Shemón? Esa es una jugada por un lado. ¿Con Xochitl qué está pasando? Debería ser la misma lógica de escoger fórmulas ganadoras o fórmulas que puedan darle la pelea a Morena y que le puedan llevar votos a Xochitl Galvez. Esa sería la ecuación. ¿Pero qué estamos viendo en la partidocracia? Como que Chucholandia, Alito y una parte del PAN dicen, a ver, a ver, aquí hay que asegurar las pluris y hay que asegurar a nuestra gente. Ese es el pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si se llegara a caer la candidatura de Xochitl Galvez, ¿dónde va a ser la lucha? En el Senado y en las cámaras. Entonces, los partidos se quieren apoderar de ciertos perfiles que les aseguren lealtad y algo de capacidad, pero que puedan ganar o que puedan llegar a las cámaras, ¿para qué? Para tener una bancada leal, porque tarde o temprano el frente se va a romper. Ahora, ¿cómo se va a llamar la fórmula en el frente? Por corazón, fuerza y corazón por Sinaloa o algo así, ¿no? Por aquí lo permita, te lo digo precisamente. Sí, fuerza. Entonces, recordemos que Mario López Valdés, cuando fue candidato, no lo dejaron usar el corazón. Entonces, alianza por el cambio, por Sinaloa se llamó, tengo entendido, la fórmula. Entonces, tal vez... Esa es otra historia. Tal vez la parte... Otro Pancho Lix. Ese es otro Pancho Lix. Entonces, tal vez la parte de que fuerza y corazón por Sinaloa pudiera ser pues un guiño al exgobernador López Valdés. Evidentemente, ¿no? Sí. ¿Algo más, Javier? ¿Nos vamos? También el pan con Heriberto Félix usaron parte del corazón. Sí, con la fuerza del corazón. También el pan es... Fuerza y corazón por México. Así es. Efectivamente. Bueno, pues lo que quieren es pues despertar el corazón de todos los sinaloenses para que vayan y apoyen a sus candidatos. Bueno, la definición es de quién van a hacer la fórmula para el Senado. Pero también que maní para los y por los distritos electorales federales. Claro. y quién van a ir por las alcaldías. Todo cuenta en este proceso electoral. Pues sí, muchas gracias. Muy buenas noches a la victoria. Javier Cabrera, Francisco, ¿algo más nos vamos? Pues por lo pronto hoy enseñó músculo Enrique Insunza Cázares cuando dijo que Maloba, Pío y Mario Zamora representan lo mismo. Entonces vamos a ver qué respuesta hay de allá para acá. O si se quedan callados y el que calla otorga. Ya veremos. Y el que otorga calla. Acepta. Y me preguntan por acá a propósito de que no mencionamos algunos temas. El tiempo es muy rápido que sí, ¿qué pasó con Cuen? Pues hoy que presentaron la alianza no estuvo Cuen. Ahí estuvo la dirigente del PAN, la dirigente del PRI, el dirigente del PRD, algunos otros actores políticos y no estuvo Héctor Malesio Cuen Ojeda. Desconocemos, entiendo que hay tiempo todavía para ese tema ya veremos. Francisco, muchas gracias. Buenas noches, Inal. Buenas noches. Que también, pues, él también podría ser candidato, obviamente. Milton. Sí, claro. Tal vez entren a la parte de las alianzas locales cuando ya empiecen las candidaturas locales. Vamos a ver, lo cierto es que, según el candidato, pues, tiene que ser una campaña de tierra y de gastar suela. Pero vamos, y de saber llegarle a la gente. Vamos a ver cómo se vienen estas campañas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Así nos despedimos. Agradeciendo el foro de su atención, se queda bien acompañado. En Vibra Radio, en nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.